Hola, soy el reportero del desierto, me encuentro aquí todavía en San Joaquín San Joaquín, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León Y que me siga mi cámara Aquí estoy en el estanque que todavía alimenta yo creo a los animales del ganado de aquí de San Joaquín Estoy en el bordo del tanque Antes la única fuente del agua me imagino que era este tanque Hasta para la gente tal vez Antes, antes, con los polines de vaca y la popó y no sé Y bueno, éste venía una foque allá al rancho Aquellas casas, aquellas cercas de cactus, de barandales verdes Porque aquí también tenemos barandales verdes Aquí en San Joaquín, como yo digo, también hacia aire Y bueno, estamos aquí para dar a foques, para dar a cerques y alejes Oiga, como que aquí el camino lo conozco Y vaya que sí lo conozco Estoy dando a hacer que es aquel camino que va a Santa Teresa, a San Juanito, a San Francisco de Zúñiga Y aquellos ranchos de por allá Mira como que hay nubes Las nubes que al rato van a aparecer que llueven y que nunca van a llover Aquí tenemos desde este bordo el estanque Este bordo del estanque estamos con el techo, ahí está el techo El majestuoso techo que han construido aquí en el centro del rancho Quiero que mi cámara me siga y me dé unos a foques lentos Porque voy para allá, para San Joaquín, para adentro A ver qué, a ver qué puedo grabar A ver qué llevo de tomas Y bueno, gente de Estados Unidos que me monitorea a través de YouTube Que me monitorea a través del Facebook El reportero del desierto ya llegó a San Joaquín A veces hay unos ranchitos muy olvidados Allá entre la sierra Lejos de aquel lado Como Trinidad de Zúñiga Que dicen que por allá está Bueno, no dices, por ahí pasamos ya nosotros también Y bueno, este A veces uno dice Qué feo rancho Pero la gente de aquí, de este rancho Se le hace muy bonito Yo digo los ateraderos Acá en el sur de Nuevo León Tenemos los ranchos casi todos parecidos Claro, cada uno tiene sus particularidades Sus casas, sus cercas, su cancha, su vegetación Pero casi todos se parecen Acá en el sur de Nuevo León Siempre hace falta el agua Y como el animal que más resiste la seca Es las cabras, las chivas Pues tenemos chivas Acá en el sur Y San Joaquín No es la excepción En San Joaquín También hay chivas De eso vive la gente De ganado Del ganado caprino Que pues tal vez Entre la lechera O tal vez hagan quesos Y los vendan Para sacar dinero Y aquí estamos Están dando foques Allá al techo Al techo que aquí en esta comunidad Este pues es nuevo Relativamente es nuevo Porque gente que está en Estados Unidos Y que por años no ha venido Y que no ha podido venir por su estatus Allá Por su situación migratoria Y bueno Aquí está su comunidad Estos son sus alrededores Esta es la calle Que viene desde Desde la Desde el camino vecinal Vamos a decir así No digo desde la carretera En la mañana Encontramos a una señora Y le preguntamos por Por Pues queremos información Sobre lo que veníamos buscando Y pues sí Amablemente nos reciben Como donde quiera que vamos Al reportero del desierto Y a sus colaboradores Lo reciben amablemente Y pues Pues nos sentimos a gusto Porque es gente noble Gente trabajadora Gente que Bueno A veces desconfiada A veces desconfiada Y creo que hay razón Creo que hay razón De que tenga desconfianza Porque ahorita La cosa no está tan buena Como para decir Si confío Y en un rancho Nos dijeron Bueno y ustedes que Que venden o que Que políticos son o que No les digo No somos políticos Ni somos de Una religión en especial Ni nada de eso Pero Aquí andamos Y andamos bien Nada más voy a dar Unos acerques Y unos alejes Ya para irme de aquí De San Joaquín Este Y no quiero que el video Sea tan largo Aquí tenemos una Una casa Luego tenemos Tenemos acá El centro de salud Un tinaco Al lado del tinaco Está pues Pues el centro de salud Vamos a ver Si lo enfocamos Ahí Acá tenemos Un local Que a lo mejor En un tiempo Es una tienda No sé que letrero Tenga ahí Ya tiene un letrero Muy Muy viejito Una lámina Como de Un anuncio Pero bueno Aquí estamos Y estamos bien Hoy como se me ve La voz Ya hasta ni puedo hablar Pero aquí andamos Bueno Gente que están En Estados Unidos Y que por un tiempo Por un tiempo No ha visto El centro de salud No ha visto el rancho No ha visto el techo Pues aquí estamos Dando a foques Acerques Y alejes Para ustedes Para que se acuerden De su rancho Y que Y que no nos nieguen Si es un rancho bonito O es un rancho feo Aquí estamos Claro que no está feo Porque a todos Se nos hace muy bonito Yo aquí me voy a despedir Porque Pues ya es muy Muy largo el video Solo les recuerdo Que en Facebook Me encuentra como Servando Leija Con C Ahí están Todos mis videos Y en el YouTube Videos Del reportero Del desierto Ahí salen también Recuerden que Ya estoy en un canal De Por cable Super 9 TV De Jalpan Querétaro Y yo Desde acá Desde San Joaquín Municipio De Doctor Reno León Soy Servando Leija Soy el reportero Del desierto Y esto Va para ustedes Saludos Gente de fuera